Sí, bueno, acá en la provincia también hemos tenido, hemos cerrado la semana epidemiológica el sábado con 20 casos nuevos en la última semana. Estamos atentos para ver cómo se va a ir comportando el virus, hasta dónde va a llegar la curva. Sabemos que este va a ser el comportamiento, que vamos a tener meses de tranquilidad y después que van a ir aumentando. Justo ahora han empezado a disminuir los casos de gripe, que ustedes recuerdan que teníamos un brote, y bueno, al disminuir los casos de gripe, empiezan a surgir los casos de COVID. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, más ahora que empiezan las fiestas, las despedidas, etcétera? Retomar las recomendaciones que ya sabemos que son efectivas, como por ejemplo el uso de barbijo. Yo ahora, por ejemplo, lo estoy usando, estamos en un lugar que no es muy ventilado, hay mucha gente. Y que es muy concurrido. Muy concurrido, exactamente. Entonces, bueno, volver a tener esos cuidados. He visto también que hemos vuelto, han vuelto a compartir el mate, las bebidas. Bueno, cuidarnos en esas recomendaciones, en esos detalles, si se quiere, para poder recibir las fiestas bien, no contagiarnos ni contagiar a nadie. Y por otro lado, reforzar el tema de la vacunación. ¿Está bien? El tema de la vacunación COVID. Hay una franja etaria que coincide con la que se está contagiando. ¿Cuál es la franja etaria? De 16 a 40 años que no han completado el esquema de vacunación. Recordemos cuál de cuántas dosis son para... Bien, un esquema completo de vacunación para esa franja etaria son cuatro dosis. Sin embargo, el 40% tiene dos dosis nada más. Las cuatro dosis son precisamente para reforzar el sistema inmunológico y el virus encuentre una barrera y después no pueda ir mutando, que es lo que tenemos ahora, nuevas variantes. Y para los mayores de 50 años y aquellas personas mayores de 18 con comorbilidades, ya está disponible la quinta dosis. ¿Está bien? Bien, entonces, completar los esquemas de vacunación. Hay vacunas en todos los centros de salud, en horarios, muchísima diversidad de horario, que puedan ir los que trabajan, los que estudian. Los días sábados también se vacuna. Acá en la calle España, en el vacunatorio central, se vacuna tanto niños como adultos desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde en horario de corrido. Los centros de salud que atienden los sábados también se vacunan los días sábados. En cuanto a lo que es el tema de hisopados, ¿las personas todavía tienen la posibilidad de ir a un centro de testeo y ir a hisoparse o tienen que pasar por un médico antes para que el médico les recomiende? No va a haber centros de testeo propiamente dicho como teníamos en el pico, ¿no es cierto? No. Hay lugares en los centros de salud donde, según el criterio médico, el médico va a evaluar a esa persona, depende de la edad también, de los síntomas que tenga, si tiene alguna comorbilidad, el esquema de vacunación. Si el médico considera que se tiene que hisopar, le va a dar la orden, entonces con esa orden médica pasa directamente a hisoparse. Y bueno.